6, 8, acción. Bienvenidos a su restaurante Maristos Marios y quiero dedicar esta canción a mi gran amigo César y a mi esposa que me acompaña en este momento. ¿Qué te pasa el día de hoy César? Tienes un pequeño problema, comparador. No sé si te veo la verdad. ¿A qué te refieres? ¿A qué verdad hablas? ¡Esto! ¿Quieres decir que ellos no sabían qué era el problema? ¡Silencio, gracias! ¡Esto va! ¿Sí, cuando diga acción? ¿A algo que te refieres? ¿A algo que te refieres? ¿Quién es el señor? ¿En acción, eh? ¡Ora dinero! Ok, viene. ¡Kamará! ¡La volante! ¿Diene música? Aún siento tu cuerpo, tu olor a jazer, tus ojos tan claros en tu sufrir. Mira amanecer, pase junto a ti, hay tantos detalles junto a ti. Tú me enseñas a vivir, tú me enseñas a vivir. Tú me enseñas a vivir, tú me enseñas a vivir. Tú me enseñas a vivir, tú me enseñas a vivir. Tres, 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 tres. Tres, 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 tres.